Música Baymaría es todo un ejemplo de emprendimiento han hecho las cosas Música 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 A rellenarla, ¿cómo lo hacemos? Sacamos el plástico solo, solo el de arriba, pongo las ciruelas más escondidas primero sobre el centro, las mitades más pequeñas, voy a dejar más o menos unos 6 centímetros, voy a hacer, miren, un círculo aquí casi imaginario, ahí lo pueden marcar un poco Música ¿Qué necesitamos ahora? Poner bastante azúcar rubia sobre nuestras ciruelas y aquí viene la novedad, vamos a poner un poco de pimienta de colores encima que armoniza perfecto con esta preparación, que uno digiera pimienta, bueno, háganlo, no sé si han probado, han tenido la oportunidad de comer chocolates con pimienta que quedan muy bien, bueno, lo mismo pasa en esta combinación Música Música Hacen como este saquito ahí, que ya está listo para llevar al horno, terminamos con un poco más de azúcar Música Música Y llevamos al horno y en la puerta del horno es el minuto de agregar vino ruto Poco tiempo necesita esta tartaleta estar en el horno, 180 grados, pónganla en el centro, más o menos 20 minutos como máximo, miren que bonito aspecto tiene y recuerden que la pueden ir bañando con más vino si así lo desean Yo les recomiendo que la hagan y la consuman rápidamente, no dejen pasar mucho tiempo Música Música Recetas prácticas rápidas que veo aquí en Carlos Cocina Música 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 Música